La Loli del Escudo La Loli del Escudo La Loli del Escudo Es leal a la novela ligera pero eso apenas si le afecta ¿No tuvo el mismo destino que The Journey of Elain? Bueno, un poquito La protagonista es casi similar a la de Bufuri Ambas inician jugando su videojuego Y obtienen habilidades sorprendentes por objetos infravalorados La diferencia es que Yuna es un poco menos inocente Y algo realista en comparación a Maple Además sientes más empatía por ella que por la Loli del Escudo Supongo que es por el trajecito Digo, es re tierno Los personajes son sencillos, típicos de un anime común en Kadokawa No hay mucho que profundizar en ellos El opening es prescindible Ni su música ni sus imágenes te ayudan a conectar con el anime o su historia Pero el ending es lo opuesto El Moe que maneja le sirve para que conectes con él Y tanto su melodía como animación le ayudan a avalarlo Terminaré mencionando que el rumbo es casi inexistente Porque el anime inicia con Yuna en otro mundo Y no hay indicios de que vaya más En teoría, el nudo es cuando se hace famosa Pero... ¿Esto nos lleva al final de la historia? No Al menos en esta temporada Pues todo el peso de la historia cae en el desarrollo de la historia Con sus subtramas y chistes sobre Yuna complementados con algo de Moe Lo malo Seré rápido con esto El desarrollo de personajes es bastante parcial y poco logrado Todos los personajes dependen bastante de Yuna Por lo cual es difícil empatizar con varios de estos individuos Que no sea por haber conocido a Yuna Asimismo, esta chica tendrá poderes increíbles por su trajecito Por lo cual su evolución en principio sería inexistente Pero esto no es así Al menos ella tiene un cambio en su forma de ser No es lo suficiente como para decir que es el personaje más recatable Pero si como para que te quedes viendo todo el anime Pues empieza como alguien con perfil bajo Conforme gana fama y algo de fortuna Comenzamos a ver a Yuna Habituada a las personas Y no a una vida muy sedentaria El anime tiene una historia sencilla Pero el hecho de no tener un rumbo Y depender de su desarrollo Y en general de su protagonista Lo hace vulnerable al abandono No obstante Sobrevivió por el Moe Que es similar al de Bofuri Pero un poco más comedido Un poquito más Desafortunadamente Si eres de las personas que odia este elemento Pues Despreciarás a este anime Y harás de todo para que nadie lo vea Lo que será una misión difícil Porque le confirmaron una segunda temporada En síntesis Sin rodeos Del 1 al 10 El anime obtiene un 5 Más allá del Moe Los aspectos positivos que me da pereza mencionar Y el simpático ending No veo como recomendar este anime Podría ser como Bofuri Solo que al menos Este tiene más elementos positivos Como canciones de inserto bien chidas Personajes interesantes Distintos ambientes Etc Kuma 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 Bear Y son méritos para estar literalmente A un punto de igualar a Bofuri Y ojo Este anime llegó a su nota raspando Veremos si con la segunda temporada Mejora o no Es muy temprano para deducirlo Pero ya veremos No obstante Déjenme en comentarios Sus opiniones al respecto Sobre si les gustó O no este anime Los leeré con gusto No se preocupen Dejaré un link En la descripción Sobre la crítica Que le hice a Bofuri Por si es que les interesa Saber mi opinión Con más detalles Sobre ese anime Bueno amigos Eso fue todo por hoy No olviden darle like al video Y compartirlo Suscríbanse al canal Y activen la campana Para ver más videos similares Claro Si es que les encantó Todo lo que vieron En este video Síganme en las redes sociales Para más contenido Este fue su amigo el Sam Quien les dice Nos vemos Hasta la próxima